Reseña solicitada por David Moreno. Hoy hablaremos de Blade Runner. Una de esas películas que están muy bien hechas y que vale la pena ver y que siempre te dicen oye es que si te gustó, si te gusta este tipo de cine tienes que verlo y tal. Blade Runner es una película que te entra por los ojos, dirigida por el gran Ridley Scott y con gran me refiero a que me gusta como dirige Alien. Lo que más me gusta en Alien es el cuidado que hay con efectos prácticos en los escenarios y en la ambientación y el cómo la historia misma de los personajes y la ambientación te mete en la película es exactamente lo que pasa aquí en Blade Runner. Blade Runner es un mundo futurista donde existen los replicantes, una suerte de androides autómatas que tienen apariencia humana y que en teoría y en fundamento no tienen ni emociones ni actitudes humanas sin embargo pueden aprenderlas y existen los Blade Runners que se encargan de mantenerlos a raya pues al parecer se han salido un tanto de control, muchos de ellos hay como una especie de divergencia y nuestro protagonista es uno de ellos a quien la policía le encomienda encontrar a un grupo de replicantes que andan haciendo cosas, de replicantes. De ellos solamente importan dos, una que parece que vive en una sociedad y este otro sujeto loco que realmente es un sujeto loco pero que con todo y que es un sujeto loco tiene unas motivaciones creíbles y unas actitudes bastante humanas para ser un supuesto humano artificial de hecho es un villano que me encanta, es creo yo lo mejor de la película, el acto final con él que después de que ve que realmente puede conseguir llegar hasta el final de su plan al llegar al final del camino se entera que no hay como solucionar lo que él quería conseguir y pues ya con el pastel cagado pues como que se queda a la deriva ahora en Blade Runner hay tantas tantas cosas que mirar que a diferencia de otras películas donde está sobresaturado de cosas aquí están puestas de una manera en que todo se siente orgánico es una ciudad futurista desde 2019 que bueno es el año pasado pero para cuando se hizo era futurista con tecnología y cosas mezcladas con el mundo lo que en ese momento era su actualidad y de hecho nuestro futuro distópico del COVID en el que vivimos es un futuro así donde hay tantas y tantas maravillas tecnológicas pero todo sigue siendo tan parecido a como era hace bastantes años en cuanto a la fisionomía de las cosas que hacemos, decimos o donde caminamos Recién revisaba el libro de arte de Blade Runner y veía que hay un montón de cosas como parquímetros cosas que están por la calle cosas que cuando tú ves la película y está la escena armada están ahí, o sea tú ves en el fondo por ejemplo el pinche parquímetro y no ves un parquímetro genérico ves este parquímetro futurista que en el libro de arte te enseñan qué piezas tiene y cómo funciona y la chinga tú en la película solamente lo ves ahí en un paneo a lo mejor no es algo que veas con detalle pero que ya en un todo te sirve para sentir que realmente ese mundo está vivo que ese mundo existe de hecho la mayoría son sets prácticos y hay momentos como casi al final donde aparece como que el mundo hacia abajo donde claramente es una pintura mate con algunos efectos especiales pero aún así no es algo que te saque de la experiencia de hecho te mete todavía más eso es algo que me gustó mucho y creo que es la mayor cualidad de Blade Runner por en cuanto a la historia es una historia de detectives un tanto más normal no hay grandes giros de la trama que te sorprendan o que no puedas ver venir pero está tan bien hecha que todo eso se le perdona realmente sí es cierto que Blade Runner es un obligado un necesario y si te gustaron cosas como Austin De Shell o Akira pues yo no sé qué chingado hace sin haber visto Blade Runner una cosa sobre lo de la tecnología es que la tecnología futurista que vemos aquí en Blade Runner me parece mucho más plausible y futurista o acorde a lo que tenemos hoy en día que lo que se ve por ejemplo en 2049 que aunque sí hay o sea en Blade Runner 2049 la secuela que salió en 2019 pretenden ser cosas alejadas de lo que tenemos hoy en día no lo siento tan futurista por lo cual supongo que para cuando llegue ese año sí serán cosas que se habrán conseguido no lo sé pero no estamos hablando de esa tal vez en un futuro estamos hablando de Blade Runner y yo la califico como chulada de película muchas gracias y no se vayan sin dejar su like dejar un comentario hacer un chiste sobre que el Doom está chiquito y si pueden apoyarme volviéndose miembros del canal o convirtiéndose en patrones desde un dolarito pues bueno yo se los agradeceré mucho los links están en la descripción y pues lo de unirse está ahí el botoncito y actívenle a esa pinche campana que no tengo idea exactamente de para qué funcione pero supongo que de algo debe ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!